La historia de que cambiaron la vida, pero más o menos es eso, o sea, el contexto de que ustedes la buscan, la encuentran, pero ya no lo ven, no les hace caso. Está viviendo su mundo, de eso va a haber un poco de que ya está, pensamos solo en sí mismo, en lo que está sufriendo. Y en cuestión de... También como una cosa de voltearse, ¿no? O sea, de no querer ir más allá. Claro, claro. De cuestión de... Alguna vez el amor se rompió y yo subí mis manos, mi pensamiento se perdió y no pude encontrarlo. Alguna vez escupí el odioso de la tristeza, porque alguien me casó, porque yo fui su presa. Así como el sol en el mar se muere la inocencia, trae la ausencia de ilusión, nos deja con un corazón que perdió el sabor. ¿Por qué? Alguna vez alguien al jugo conmigo, el viento fueron hace mil veces. Pero eso me hizo mil veces más fuertes El tiempo puso mis pies sobre la tierra ¿Qué es lo que más te ha gustado ahorita? Daniela ¿Cuál era tu día para el suelo de guitarra? Que tú salieras en tanga y leopardo Sin polo, obviamente, así, bien sexy Comedias, comedias eternos Comedias eternos ahí encima del cerro Ya sabes, bien paseando Así, así, así ¡Abajo! 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 Me prometiste que me ibas a regalar Y se van, se van, se van Los días y las horas Y se van, se van, se van Y ya no quieren esperar ¿Qué le pasará la vida que no sabe dónde va? ¿Qué les pasará la vida que no sabe dónde va? ¿Qué le pasará la vida que no sabe dónde va? ¿Qué le pasará la vida que no sabe dónde va? Aunque mi madre Me diga que me diga que me voy a resfriar He decidido dejar las ciencias, la biología Y dedicarme a leer más cuentos para soñar ¿Qué? Quiero casarme contigo Y me encantan Tus estrategias tan extrañas Extraño para hacerme bien Sonrisas entre llantos Y me encantan Tus estrategias tan extrañas ¿Se cae o no se cae? ¿Apostamos? El fondo va a cambiar Este que son los chules Con el desierto Hemos hecho un pelo registro y va a ser Lo que va a cambiar es el fondo Un efecto especial Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo, bien ¿Qué? Me hacen dudar Me hacen llorar Me hacen doler Pero te quiero hasta el final Tus manos que son Tus manos serán ¿Qué? Una palabra Caminar ligeramente Vamos Pero algo así Ya me sirven mis salud ¿Qué? 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 De mis hijas Tal vez a la hora Tal vez es este dolor intermitente Quizás si de repente ¿Qué? 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 Disculpe Orjano, estoy emocionado ¿No quieres un joven? No sé quién quería Te quiero hasta el final Tiempo de dejar atrás Todo aquello que nos pesa Tiempo de perderme de tu mano Solo así debo perderme Porque te quiero hasta el final Estos serán los momentos de un pasado Que puedes resultar feliz Puedes resultar feliz